vale a ver mejoras espacio para módulos subimos este a nivel 3 ya no sé si habrá más llaves pero ya no puedo subir nada más y ahora puedo subir un nivel en que en ingeniería si voy a subir en ingeniería y ahora vamos a ver el módulo que puedo con la cara 3 aquí en esta parte tenemos el de armadura reforzada que me subiría más 150 tengo el de aguante el de armadura el de daño físico y el de salud yo creo que sí ahora no está bien y ahora creo que ya no queda nada no ninguna misión secundaria por aquí ninguna por aquí tampoco tampoco ni en los inválidos ni en seis clots así que sólo nos queda una sola misión que hacer la principal exacto sin misiones secundarias sólo nos queda la visión principal jaque mate que es ir a los jardines de palacio ir al palacio de versalles y enfrentarnos al rey así que vamos a ir una vez que llegue a versalles ya no podrás desplazarte con el carruaje a los otros niveles ni completar ninguna de las misiones secundarias en curso bien porque no tengo ninguna misión secundaria así que última misión Aquí estamos, Versailles. Me siento una nueva flame burning inside de mí. Una fuerza que compels me a hacer mi camino into el corazón de la palestra. Atenas. Entrar en los dominios reales, por ahí. Así que primero voy a echar un vistazo a toda esta zona. Vale, esto está cerrado. Y no veo ninguna palanca por ningún sitio. A no ser que esté al otro lado. A ver, cuidado con esto. Siempre me da la segunda. Está rota. Esta palanca está rota. Así que debo de encontrar una palanca de repuesto, como ya hemos encontrado antes, para arreglar esa palanca. Así que hayan. Está rota. Así que hayan. Así que hayan. Una palanca de repuesto, Estrela. 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 Vale, es por ahí arriba En cuanto salte, a ver, voy a esperar a que el monaguillo se vaya para allá Es que en cuanto salte, y es un monaguillo de los de fuego, de los peores Pero yo creo que en cuanto salte aquí, me van a atacar Pues no Ah, una araña, que pesado Vale, al menos no tiene araña que curarse Ay, me pilla, me pilla Me está rozando, eh Vale, vale, vale Vale Vale, el gigantón ¿Ahora qué? Y voy por aquí, ¿me ve? Sí Me ve Vale, vale Y no me ha visto O está atascado ahí Está atascado Está atascado Vale Y ahora puedo subir ¿Por dónde? Por ahí no No hay gancho Ahí sí hay un gancho, ¿no? Sí Una bestal, bien Pero no quiero usarla ¿La activaré? Un eco Oh, you've come back to us We've done it He's alive, Gabriel Yes, my queen, he has been saved Praise be to the good doctor Le Manier What's going on, Gabriel? What's going on, Gabriel? Dear Stop that, your majesty Silence, everyone You need to go Hear my voice My child My child Oh, my queen Oh, my queen I'm going to close that door I'm going to close that door I'm going to close that door Let me see him No, ma'am It's over You must go to Versailles No My son Yo creo que el hijo Estaba dentro del Del que acabamos de derrotar ahora Vale Podemos subir por aquí Oh, my God Y para llegar hasta ahí, ¿cómo? Ah, por aquí. Vale, ya lo veo. Y supongo que será por ahí. Sí. Encontrar al general de Lafayette. No. 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 he visto ningún camino por esa zona. No. 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 ¡Gracias! Así que no te has causado dentro. No puede... No. Si puede salir. Iba a decir. No puede salir. Pero si. Ah, es que se puede atravesar. Es que es por aquí ahora Entonces este camino ¿Dónde va? Uh, cuidado Y esto está cerrado Ah no, sigue por ahí Entonces el otro camino ¿A dónde va? Al mismo sitio Simplemente te ahorras matar al Sí, ah mira Te ahorras matar al que acabo de matar ahora El mismo camino Sí Vale, pues es por ahí Y esto es un atajo, ¿no? Sí Genial, otro laberinto Vale, tenemos tres Parece que solo hay tres Ah mira, me puedo traer uno solo, bien Y los otros dos No sé qué están haciendo Te quedan parados ahí Yo creo que está mal No deberían hacer eso Este es el laberinto, supongo Pero antes vamos a mirar a ver lo que hay por aquí Otra entrada al mismo laberinto La otra entrada era por aquí Laberinto del delfín Ay, este tío no me gusta nada Venga Y encima con dos arañas Una de protege Ah, las dos son de protección O no, no Una es de protección ¿Y la otra qué? La otra te curación No, no, no Este juego no está muy bien En teoría no debería haberle podido dar Ese golpe Mientras estoy luchando contra él Y las dos arañas donde están Aquí Otro atajo No, no, no No, no, no Venga Venga, un golpe más Ya está No, no, no No, no, no Esto no se puede atravesar No No, no, no No, no, no Cerrada Y supongo que será por aquí No sé si me habré dejado Alguna salida por aquí Sin explorar A ver Esto ya lo he hecho No, yo creo que está todo Misternas Misternas Y estamos al otro lado Y por aquí es donde estaba El atajo Que acabo de ver Ahí está No, ese no Uno de estos Tiene que ser el atajo No, no No, no No, no Pensaba que estaría por aquí el atajo Aquí está Por ahí Entonces la entrada que he dejado aquí Sin visitar Aquí hay otro atajo Por aquí entre Tenemos ahí un atajo Esta entrada Pues no, nada Creía que me había dejado algo Y por ahí no se puede entrar Pues nada, es por aquí Un jefe Gargola inestable Vale, lo que me faltaba ya Con esta gente No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver si a ti te pillo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada... No se podrá subir hasta allí... No, por ahí no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nicleta no podamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, lasmaras! ¡No también tienen curiosidad, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la habitación de la Queen. Ella se dejó tan hermoso, que estaba capturada antes de nuestros ojos, y... No podíamos hacer nada para ayudarla. ¿Dónde los automáticos llevaron a ella? Ellos vinieron hacia el palacio. Lleguen y obtener a los niños. No deberían permanecer en Versailles ni más. No hay miedo, señora. Voy a llevar a un lugar donde todos los tres estarán seguros. Voy a ayudarme a señora de Polignac. Debido a venir en Ed, tú eres su única esperanza. No te despedes, Aegis. Nuestros compañeros están listos para tomar el palacio mientras que has destruido sus protectores. La llave del chateau. Vencer al automata en el patio de mármol. A ver. Me falta un eco. Me da a mí que Madame de Polignac está dentro de ese automata. Y si no encuentro todos los ecos... Y creo que me he dejado un eco atrás al principio que lo vi. Pues no sé si tendré que volver. Si me acerco a la automata y no tengo todos los ecos, tendré que ir hacia atrás otra vez. No sé si no un eco. Solo un eco. Todo el que se asimbró el deslato. Se han ido. Se ha rompido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es por ahí arriba Y esta entrada que está aquí, ¿para qué es? Ah, el último eco Creo que este es el eco que vi al principio Sí Pues al final no me lo he pasado ¡Gracias! 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 Te quedo sin cuerda ¡Shh! ¡Es la chave! Pero... ¡Yo le daba a ti antes! Por favor, no importa. Una vez más, nos llevamos a un espectáculo hermoso. ¡Oh, fue mucho más que eso, señor de Vaucanson. Esta automatica es una pieza. Una maravilla mecánica. Podría hacer mucho más que danse. ¿No crees vos? Llave de cuerda. ¿Y de dónde ha salido este? Vale, a ver si lo puedo pillar. Vale, a ver. Bueno, ya que me mataron antes, ahora si encuentro una Vestal sí que la usaré. Y subiré de nivel. No sé cuántos niveles podré subir. 1, 2, 3, 4... Al final hay otro. ¿Puedes subir hasta aquí? Ah, no llega. Pues sí que puedo subir hasta aquí. ¿Puedes bajar? ¡Puedes bajar? ¡Suscríbete al canal! 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 y este se abre por el otro lado a ver, puedo hacerle lo mismo a este hay perros ahí unos son jaguares bien, no hay nada ¡Gracias! Vale, este tiene cerradura, así que en teoría debería poderse abrir con una llave. Aunque en este juego nunca se sabe qué puertas se pueden abrir y qué puertas no. ¡Gracias! Mientras por ahí no tiene sentido. Esta puerta no se puede abrir. ¡Gracias! 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 ¿Cuántas? A ver 151 tengo De viales de aceite ordinario Bueno, tengo que tener ¿Hay algún vial de aceite que no sea ordinario? Que sea superior No Bueno, tengo 150 O sea que No creo que se me gaste No creo que se me gaste A ver, habrá algo por aquí arriba No, no parece que haya nada Vale, entonces al fin Al final sí que tengo No, no tengo todos los ecos Tengo todos los ecos de Atenea Me falta un eco de Madame de Polignac No, no tengo que tener No, no tengo que tener Venga, ya toda esta zona para nada Aquí hay un eco O no No Llave de módulo Pues sí que hay más llaves de módulo De los que necesitas Porque ya no se puede subir más Porque ya no se puede subir más No, no tengo que tener Ahí arriba Ahí arriba he visto uno Y me va a ver No puedo pillarlo por la espalda No, no tengo que tener más llaves de módulo por la espalda La de perder Vas a perder seguro Vale, es por aquí Para saltarse esta puerta que está aquí Pero voy a intentar A ver si me cargo a ese que está ahí Un bloque de bismuto que no me sirve para nada Así que ya sabemos Sí, ya está todo listo aquí Ya sabemos cuál es el camino Me lo coge Vale, y aquí está El atajo que hemos visto antes ¿Y aquí qué hay? ¿Otro eco? Sí, este es el último eco El atajo del general brandizó el peligro de la rebelión Hay una planta afuera Están agotando el populismo Por lo menos, están haciendo pactos Un número de representantes de la nobiblia y la clergia han tomado la causa del tercer atajo Y así, como mi ejército No hay un hombre entre ellos que puedo confiar Y por eso Yo he hecho nuevas propuestas para ti Desde ahora El guarda Swiss no se proteja a ti ¿Dónde lo que hará, mi amor? Puedes mirar por ti mismo, y asegúrate de que estás en las manos más estériles. ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¿No es Grotia? Monsieur Vaucasol a la danza? La apariencia puede ser deceitante, madame. El rey ha hecho un cambio extraordinario en este automático. Aigis, esta es su majestad, la Queen. Estás ahora a servirle a ella. Hazte asegúrate de que no hambre viene a ella, y obede las reglas que te dará. Madame, estoy en servicio de suerte. ¿Puedes hablar? Esto no tiene sentido. Esto es sorcería. No te equivocas, madame. Es la ciencia, la que le damos al trabajo del Count. Llave de relojero. Tenemos la llave de cuerda y la llave de relojero. Y estas son las rejas que vimos al principio. Esto te lleva al principio de este... de esta zona. Si. Pero sin la palanca... no podré entrar. No. 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 No, no. Claro, es que no tengo la palanca Tiene que estar por aquí Ahí Ya está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No lo que hacer ¿Qué es lo que hace? Digá No! No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No te tratantes muy compromides, la semano. Cuerva en este mundo. Oh, vean cómo el Aegis se convierte en contra su maestro. ¡No eres mi maestro, tyrante! ¡No eres nunca! ¡No eres! ...¡No eres mi maestro! ¡No eres si feliz por hacer este punto, pero si en que cuida el rey? ¿Ay te olvidaste de que él te dio la vida y confiaste el orden que te anima? ¡Para ver cómo está el rey, lo aintre! ¿No entiendes lo que se tiene en mente? La pobre infeliz, dormir muy asiento, no estará sozinho de mucho fiel ahora. ¡Consant! ¡Athanaeus! No, 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 no. Ante Devine, I don't want to die. Ateneus, the sun is rising and you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you, just as you long for its light, for you are like the flowers that open in the morning. I know you, Mon Ami. We loved each other. You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Viveu heureuse, Ateneus. For it is happily that I leave this world. This way, Mekir. Ateneus. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, ellos lo hacen. Ahora más que nunca antes. Una vez que la Asamblea adopió una constitución, la gente se acercará a un Sovereign que lo protegerá. Un rey y una constitución, como agua y agua. Vámonos, Monseñor Marquis. Monseñor, me pregunto mi caso. Muy bien. Monseñor, ahora debemos hacer nuestra decisión. Puedo todos respetar esta decisión. Y establecer nuestros intereses personales para la paz y el común bien. ¿Quién de ustedes aprueben la convicción del Marquis de Lafayette? Vámonos, me pregunto el Marquis. Doveve medio José Bourbon, el primer rey de Francia, en el nombre del rey Henry, el tercero de su nombre, en la luz de los inúmeros crimes de los que has sido encontrado culpables, este tribunal extraordinario rey de la Iglesia 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 de la Iglesia. El primer rey de la Iglesia 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 de la Ig Yo solo pensaba que me daba a nuestras vidas el hermoso de la muerte de la muerte de nuestros cuerpos mortales. El Grim Reaper fue mi enemigo adecuado. Influenado por los más malos de los hombres, creo que el genio de las máquinas pudiera superar la muerte. Alas, he perdido esta pelea, y he nombrado con la marca de matrimonio. La vida. Incluso más que la cruz era pesada para que me pierda. He sufrido demasiado mucho bajo la mano de la naturaleza, lo que me despidí. Como niño, vi a mi hermano más viejo morir. Llegué a mi padre en la primavera de su vida, y luego a mi madre, que era aún más joven. Mi hermosa hija no vivió un año. Como para mi hijo, el primer de mis heirs, le dio a sufrido de una copa de la hermosa. Mi hermosa la muerte de estas malas personas diariamente. Mi muerte no nos unirá de esto. Estoy seguro. Por lo que yo, en mi miseria, perdí la suerte de mi confianza. Así que, ejecución, ponme en este barco de Vatu. Voy a dormir ahora. Voy a dormir ahora. Y no me sueñar. Voy a dormir. Voy a dormir ahora, Voy a dormir ahora. Y ENSU NE improbamos un pobreyying. Voy a dormir ahora. Gracias.